Argumentos sólidos Bolivia tiene los argumentos para sostener solvencia de que las aguas del Silala provienen de manantiales Ecológico, todas las aguas del Silala no pueden ser utilizadas con fines privados y para... Amenazas de muerte Denuncian que el primer mandatario del país recibió amenazas de muerte vía Twitter, el mismo que está en investigación Aproximadamente 12, 13 horas le ha escrito en la cuenta del presidente Paro cívico Fejuven La Paz anuncia un paro cívico para este 11 de julio en rechazo de la ley 233 y la 170 Dicen que son loteadores, alcalde ya la población no le cree, porque en 17 años... Gira de conciertos Luis Fonsi arranca su gira de conciertos en España que recorrerá 19 ciudades a lo largo del territorio español Y en el panorama internacional La policía brasileña capturó a un poderoso narcotraficante que estuvo prófugo durante tres décadas Que también terminó con la detención de su supuesto mano derecha, involucró a 150... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!